¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Ulises. Primero que nada, preguntarte, digo, el equipo se ha visto por momentos bien, sobre todo en el partido contra Chivas, pero está claro que a la hora de ver la tabla de posiciones no están en donde se espera o en donde les gustaría. ¿Cómo evalúan este inicio, que bueno, en la jornada 6 ya no será inicio, después de cinco fechas lo evalúan como bueno, malo o regular este inicio del Guardianes 2020? No, sin duda no era lo que esperábamos. Nosotros sabíamos que el inicio iba a ser complicado, pero también muy lindo. Obviamente, en el transcurso de los partidos sabemos que hemos dejado ir puntos muy valiosos y por cómo se han dado los partidos, pero bueno, no nos queda nada más que trabajar y empezar a corregir el rumbo ahora con Necaxa. ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, el inicio ha sido quizá en puntos no los deseados, ha sido complicado, sobre todo considerando el rumbo pasado contra Atlas, en el que supongo que era una victoria, no quiero decir contemplada, pero considerando que eran en casa si eran favoritos. ¿Ahora hay una obligación de ir a sacar tres puntos para recuperar en Aguascalientes lo que se perdió aquí en el TSM? Sin duda. Siempre nosotros hablamos de que sumando tres puntos en casa prácticamente estamos en los primeros lugares, así que cada punto que dejemos ir en casa, sea como el ejemplo que tú mencionas con Atlas, sin duda nos obliga a ir a buscar los tres puntos ahora al siguiente partido con Necaxa. Buenas tardes, Ulises. Saludos a todos mis compañeros. Ulises, pues en toda esta semana se ha comentado mucho este rumor que está girando en torno a la ropa armada. ¿Crees que esta situación les está afectando a ustedes y les afectó particularmente este domingo? No, yo creo que eso ya es un tema personal del profe, la verdad yo no tengo conocimiento de si son verdad o no los rumores, pero te puedo decir que en los entrenamientos y en el día a día se sigue trabajando con total normalidad, ese yo creo ya es un tema personal del profe y habría que preguntarle a él. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy de Once Diario. ¿Qué has visto de Necaxa? Porque bueno, al principio parecía que iba a ser uno de los rivales no fáciles, pero que se podría llegar a acomodar a ciertos equipos con un poche ofensivo distinto, con una jerarquía distinta y va de menos a más. ¿Qué es lo que más has visto y que te ha llamado la atención de los rayos para este compromiso que van a disputar este fin de semana? Sin duda, yo creo que todos vimos el primer partido contra Tigres y como lo mencionas, llegamos a pensar que venían de otra forma, pero los últimos partidos se han visto bastante bien. Paserini yo creo que es una gran incorporación que han tenido y un gran jugador que está teniendo mucho peso en la parte alta del equipo de Necaxa, entonces yo creo que habrá que tener cuidado porque como tú bien mencionas, en los últimos partidos vienen a la alza. ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Cómo estás, Ulises? ¿Me escuchas bien? Claro que sí. Buenas tardes, Daniel. Excelente, Oli. Oye, pregúntate en qué... me voy a regresar un poquito a lo que estabas tocando al principio. ¿En qué ha fallado el equipo? ¿Qué es lo que le está faltando al equipo? No es normal que Santos Laguna esté en el puesto 14 a la fecha 5 de un torneo. ¿Qué le falta a este equipo? Yo creo que nos falta un poco más de continuidad y mantener el ritmo durante los 90 minutos. Yo creo que durante lapsos de los partidos hemos regalado ciertas jugadas, hemos dejado ir goles, hemos regalado goles que al final nos terminan costando. Y yo creo que esa es la pieza que nos falta. Sin duda, si nos regresamos a la temporada pasada, de la misma forma batallamos un poco en el inicio y a la fecha 10 que lamentablemente se cancela el torneo ya estábamos en tercer lugar. Así que lo que te puedo decir es que vamos a trabajar a tope para regresar a la senda del triunfo a partir del partido de Necaxa. Fernando, Fernando. Hola, Oli. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preguntarte, ¿qué opinas sobre esto de que Necaxa parece que ya va levantando poco a poco? ¿Cómo van ustedes hacia este partido del viernes? ¿Y cómo te encuentras tú personalmente, ya sea anímica y físicamente para este encuentro? Buenas tardes, Fernanda. Bueno, sin duda va a ser un partido muy complicado. Como tú dices, Necaxa viene jugando cada partido mejor y sin duda va a ser un partido complicado, pero como ya lo comenté, estamos necesitados y vamos a ir a buscar los tres puntos sí o sí y vamos a ir a proponer el partido. Así que va a ser sin duda un partido muy lindo, muy bonito, donde vamos a intentar mostrar nuestras mejores almas. Hola, Fernando. Gracias, Aldo. Buenas tardes, Ulises. Buenas tardes. Hola, de Servicio Informativo Deportes. Preguntarte esta parte que mencionabas de estos malos resultados que han tenido en esta semana doble. ¿Tú sientes que por las bajas que hubo, salieron jugadores por ciertas circunstancias que emigraron y las bajas por esta pandemia? ¿Sientes que ahí ha influido mucho esta parte de que el equipo no ha tenido esa regularidad lupolística que tenían antes ante esas bajas y que han echado mano de, vamos a decir, de jovencitos, jóvenes que tienen hambre, pero que no se ha podido amalgamar esa parte con los jóvenes? ¿La idea futbolística que tiene el profe Almada para que ustedes pudieran tener esos resultados y estar en la parte alta de la tabla? ¿Tú sientes que por ahí pasa esta parte de baja, no de juego, pero sí de resultados para poder estar en la parte alta de la tabla? Sin duda, todas las bajas que tengamos van a ser sensibles, sea quien sea. Como tú dices, por las bajas que hemos tenido se han presentado oportunidades para que distintos jóvenes puedan mostrarse, puedan jugar. Bueno, yo te puedo decir que yo como canterano estoy contento que cada vez se presenten más oportunidades. Obviamente no es la manera deseada, pero simplemente son oportunidades para los jóvenes que sin duda es bueno para el club y es bueno para cada uno de ellos. Sin duda no es difícil, perdón, sin duda no es fácil porque la idea del profe es un poco diferente a lo que piden otros entrenadores, la intensidad con la que se juega, pero no queda más que apoyarlos y de parte del plantel tenemos la total confianza en cada uno que conforma el plantel y de los jóvenes que vienen de la sub-20. Hola Uli, buenas tardes. Yo te quiero preguntar cómo te has sentido tú específicamente con los cambios que ha tenido que hacer el técnico Guillermo Almada en cuanto a la alineación se refiere en jornada tras jornada en estas que ya se han disputado. Bueno, algunos partidos me tocó jugar en una posición distinta y pues bueno, yo siempre intento apoyar y me entrego al 100 en la posición que me toque y sumar mi granito de arena al grupo, siempre apoyándome en la gente de experiencia que ha jugado en esas posiciones. Entonces, sin duda no he jugado en donde yo me desarrollo normalmente, apenas este último partido otra vez estuve por ahí, pero pues bueno, yo siempre voy a intentar entregarme al 100 y aprender lo más que se pueda de la gente que me rodea y apoyarme en ellos para hacerlo de la mejor manera. Beto, Beto. Juli, bueno, yo te iba a preguntar en ese sentido también de cómo te has sentido ahí cuando has ocupado la defensa central, pero también quiero saber tu opinión en torno a jugar a Puerta Cerrada en casa. ¿Pierde fuerza el estadio Corona? Siempre se ha dicho que su oficio pesa mucho. ¿Tú crees que sin la gente se está perdiendo fuerza esa localía que tiene San Luis? Bueno, claro, o sea, simplemente al momento en que sales a calentar, en que está sonando el himno y va a comenzar el partido, es una sensación diferente a que esté el estadio solo, a que esté con gente, pero de la misma manera nosotros nos concentramos en el partido, se sigue sintiendo esa misma adrenalina porque sabemos que es un partido oficial, que es un partido de liga. Sin duda, la gente y la gente aquí en Torreón pesa y los demás equipos lo saben, nosotros lo sabemos y muchas veces nos apoyamos en ellos para generar presión al equipo rival, pero bueno, nos toca vivir esta nueva época y le pedimos a la afición que nos apoye en todo momento y nosotros nos vamos a entregar al máximo para hacer el partido intenso, que es a donde a nosotros nos conviene que se haga para generar los mejores resultados aquí en casa. ¿Por qué? Luis, con todas las bajas que ha tenido Santos desde Brian Lozano, que lamentablemente ya no lo vamos a ver este semestre, pasando por los positivos del coronavirus hasta el último lesionado, que si no me equivoco es Orrantia, ¿sientes que el equipo aún así puede dar el 100% de lo que les pide Guillermo? ¿O hace falta la experiencia de todos estos jugadores? Porque bueno, están jugando algunos jóvenes que debutaron recién, ¿les hace falta la experiencia? ¿O con el plantel así limitado por lesionados, por bajas, se puede llegar al tope a lo que les pide Guillermo? Yo creo sin duda que el plantel está muy completo. Obviamente ahorita estamos trabajando para tener esa sincronía que se veía en el equipo, pero todos los jóvenes, todo el plantel está preparado para lo que se viene y las cosas que hay que afinar las estamos trabajando desde ya para empezar a mostrarlas contra Necaxa. Sin duda son bajas sensibles y gente importante que estamos perdiendo y esperamos recuperarlo lo más pronto posible. Buenas tardes, Soli, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Oye, preguntarte, justamente en esta misma tónica de mis compañeros sobre el tema de las eliminaciones y lo que se maneja en los últimos cinco compromisos del torneo, llama la atención, y esa es mi pregunta, ¿crees que fue simplemente anecdotario que el peor partido, a mí a entender, del equipo sea este contra Atlas, más allá de que no se pierde, me parece que el funcionamiento dejó un poquito que desear. ¿Qué haya sido cuando se juega con línea de cuatro, cuando no se usó esta línea de tres? ¿Crees que influyó en el funcionar del equipo? Hola, buenas tardes, Carlos. Mira, yo la verdad creo que fue un partido complicado por como lo planteó Atlas. Digo, si nos regresamos un poco y somos críticos, el primer tiempo contra América fue muy malo y el segundo tiempo lo jugamos con línea de cuatro y sin duda fue bastante bueno que teniendo tres goles ya en nuestra portería, tuvimos sin duda para poder empatarlo y hasta ganarlo. Entonces, yo creo que fue más por el tipo de planteamiento que generó Atlas de esperarnos los once prácticamente afuera del área, estaban muy echados para atrás, prácticamente desde el minuto uno estaban haciendo tiempo. Entonces, nos faltó saber esa forma de poder abrirlos, de generar espacios para poder hacerles daño. Yo creo que entramos un poco en frustración por el tipo de juego que nos estaban haciendo y no supimos abrir el partido. Bueno, yo creo que tienes tu micrófono en silencio. ¿Dónde decimos yo? Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Buenas tardes, oficias. Buenas tardes. Bueno, soy Eduardo Tobar Abonado. Hola, Eduardo, ¿qué tal? La pregunta es que si... ¿Pero si eres tipo... ¿Pero si eres tipo... ¿Pero si eres tipo... ¿Pero si eres tipo... Perdón, ¿me repites la pregunta? Se escuchó un poquito lejos. ¿Ustedes como equipos que sienten favoritos para encarar el partido contra el EFACS? Bueno, no sé si favoritos o no. La realidad es que ellos están en casa y sin duda van a buscar sacar los tres puntos, pero como ya lo mencioné, nosotros estamos necesitados y sin duda vamos a ir a proponer el partido y a buscar los tres puntos. Muchas gracias, rector. Les agradecemos a todos su presencia y enseguida nos estaremos enviando un video de la alta calidad de la conferencia. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.